Cuenta con un avance importante en las obras de drenaje y conformación de terreno. Es la carretera que conectará al municipio de Estelí con su homólogo leonés El Sauce. Es un proyecto que tiene una longitud de 40 kilómetros de adoquinado, con un costo de un poco más de 30 millones de dólares. Entonces estos avances son muy importantes en estos términos de que lleven tiempo y forma su cumplimiento. La obra que inició el pasado mes de octubre avanza a buen ritmo, así lo constató el Edil Esteliano en una visita a la construcción. El avance como podemos ver es muy grande, ya prácticamente un poco más del 25% y por supuesto todo lo que es movimiento de tierra, drenaje, reemplazo de puentes. Un logro que ojalá lo están viendo porque yo solo oía decir que iban a componer y que iban a componer, ahora que ya miro y ya miro el sueño hecho realidad. Una carretera nueva, turismo, aparte de turismo, mayores fuentes de trabajo, ya la gente puede tener una mejor vida. Lo que me permite es adelantar mi trabajo, ayudarle a la familia, ayudarle a la gente. Esta importante obra vial fortalecerá la dinámica de intercambio de productos y servicios entre el norte y occidente del país. Eso es importante porque es la política de lucha contra la pobreza, principalmente la generación de empleo, pero además el objetivo central es la comunicación de todo tiempo, de forma más rápida, donde ahorramos tiempo, donde ahorramos la capacidad de movilización en el sentido de la comercialización. Está previsto ejecutarse 36 meses calendario, obra que se sumará a la red vial de la zona norte. Lenin Muñoz, Multinoticias. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros. Gracias. ¡Gracias!